El programa de custodia agraria se basa en un acuerdo de prácticas agrarias sostenibles. Por una parte, las fincas agrarias profesionales se comprometen a llevar adelante un programa previamente acordado que acabará beneficiando al medioambiente y, por otro lado, en reconocimiento a estas actuaciones que beneficiarán a toda la sociedad, el GOP ayuda a las fincas a través de diferentes vías. Una de estas vías son las actuaciones directas a fincas. Al final de lo que se trata es de acompañar, ayudar al agricultor, al ganadero en la implementación de este programa de prácticas agrarias que previamente se ha acordado, porque muchas veces por problemas económicos o problemas de tiempo hacer este tránsito solo es más difícil y con el acompañamiento siempre se hace todo más fácil. Hacemos actuaciones en ámbitos muy diferentes, pero las podríamos agrupar en cinco grandes bloques. Una de estas líneas básicas es el trabajo con la fertilidad del suelo. Esto está en la base de la productividad agraria y también es un elemento clave para el buen éxito de este programa. Entonces aquí solemos acompañar con analítica de tierras, con asesoramiento en nuevos tipos de manejo, acompañando a la gestión del ganado y también en la adquisición de materiales que puedan ser necesarios para su aplicación. Otra de las líneas es el aprovechamiento de los recursos hídricos. Esencialmente lo que intentamos es reducir las extracciones del acuífero, que en el caso de Menorca está bastante agotado, y también aumentar la capacidad de infiltración de las zonas de cultivo. Esto lo trabajamos básicamente recuperando sistemas antiguos de aprovechamiento de pluviales, como antiguos aljibes o como recogida de aguas de tejados, y también promoviendo sistemas de infiltración sobre el terreno, como línea clave, como zanjas de infiltración, o como coberturas que reducen la evaporación sobre los cultivos. Tenemos un tercer bloque enfocado a la conservación de la biodiversidad. Para nosotros, como entidad dedicada a la conservación ambiental, supone un valor intrínseco, pero también supone muchos beneficios para los agricultores y agricultoras. Supone un aumento en la resiliencia de sus cultivos y en la capacidad de controlar las plagas. Referente a este bloque, hacemos un seguimiento anual de bioindicadores. Un programa muy interesante, que fue creado en 2018, que se realiza a través de la colaboración de personas voluntarias. Creamos puntos de agua para la fauna silvestre y también instalamos cajas nido para control biológico de plagas. El cuarto bloque está enfocado a la conservación de los hábitats. Realizamos un inventario de hábitats y valores naturales de todas las fincas del programa de custodia agraria. Gracias a este inventario, somos conscientes de lo que estamos conservando y dónde tenemos que poner el foco. Colaboramos con tareas de mantenimiento y recuperación de hábitats, como por ejemplo serían las zonas boscosas, estas que sirven como refugio de sombra para el ganado en los meses de más calor. O recuperando zonas de pasto silvestre, es decir, esas zonas que sirven de alimento para el ganado a precio cero, y a la vez estamos recuperando hábitats catalogados como prioritarios a nivel europeo. Todo esto lo hacemos a través de jornadas de voluntariado, las cuales se realizan una vez cada mes. Y ya para acabar, el quinto bloque enfocado a la restauración del paisaje. El paisaje en mosaico menorquín, esta combinación de pared seca, zonas boscosas y pastos silvestres, juntamente con los iconos etnológicos del paisaje, son muy importantes para la identidad menorquina. Y es el resultado final que la gente ve. En este caso, facilitamos la retirada de residuos de las fincas. Instalamos barreras hechas con madera de acebuche, y ayudamos a recuperar corrales antiguos de higueras. Y hasta aquí, un pequeño resumen de las acciones directas que hacemos en el programa de custodia agraria. Esta no es más que una de las muchas acciones que hacemos. También actuamos a través de formación y asesoramiento, a través de promocionar los productos de las fincas, de la educación ambiental, de jornadas de voluntariado y otras muchas acciones que os veremos contando en los siguientes vídeos.